Tito, 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 jale, pa' hoy Soy estúpida, confidencia, ja Ya lo quieren retar, es mi hijito con su mezclamata Soy estúpida, confidencia, ja Ya lo quieren retar, es mi hijito con su mezclamata Bojack, yes man Yo he pegado cantando, la gente de esquina mirando De la manera que rápidamente Rankin ya viene cantando A ti para la gente linda que ya me está escuchando Rankin acaba de llegar a que se, pero Rankin le dice y canta Y Rankin vuelve y viva, y Rankin hace y canta Pero si me tuve tres, Luis, Aramense, muy bien Ni en Alemania, ni en París, no saben hacer como lo hacen aquí Ponenle si lo que le gusta a tu tallar Rápidamente pa' ponerte a gozar, weel, weel No me creo si me es de talón Solamente soy sencillo, Mr. Rankin, son Ese hombre mira que cuando empieza a cantar Hace bailar al mit de la missis, weel Ni en Alemania, ni en París, no saben hacer como lo hacen aquí Ponenle si lo que le gusta a tu tallar Aramoy, Aramersi, esa lena tiene Algo que implica, es algo que en tu mente rápidamente te complica Yo quiero ver ¿Quién lo que pasa? ¿Qué demonios? Es lo que tiene esa muchacha Aramoy, esa lena tiene Algo que implica, es algo que en tu mente rápidamente te complica Yo quiero ver ¿Quién lo que pasa? ¿Qué demonios? Es lo que tiene esa muchacha Aramoy, Aramoy Panic comienza con el fuerte, si lo oye Man, quiero que baile toda, toda y alce Derecho izquierda con profundo movimiento Tramente su venir del pan y para la girl Empieza Pani, con el estilo tienes que danzar Tu cuerpo asciende sin problema a la escala de reina Con estilo de fiel a tus inventos tienes que actuar Para que sepas que gana, ves, goody, goody, yal Que se roba el certamen, ya como una villana Como atención ya no sale, pues sabe que tu ganas No se que es lo que tienes, ya muchos nunca aclaman La forma en que yo mueve es tu Pani criminal Pani comienza con el fuerte estilo, oh yes man Quiero que baile toda, toda yal Tiene chiqueta con profundos movimientos Trabes tu super tip de Pani para la que laje Tienes que hacerlo como toda mujer Manos en la cadera y ondulado movimientos Tienes que hacerlo como toda mujer Manos en la cadera y ondulado movimientos Para mi girl, solamente ya Pani empieza No le da la chuegua para que mueva si ella quiere la pelea Ya Pani le dice no sea atrevida Desde el palmarca si se pasa a telita En Mr. Pani Pani ton guillotina Así que portarte como buena niña Pani comienza con el fuerte estilo, oh yes man Quiero que baile toda, toda yal Tito, 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 I'm way, way Tito, 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 I'm way, way, way Tito, 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 Tito coat i benzina infórmate cadera ha llegado soy el maleante soy el maleante ¡Sumid! La casa ha matado ya en la competencia, no pide clemencia, le canto a las nenas, pero sin paciencia. Como el maldito mundo dice así, check it out, say, como el maldito mundo dice así, check it out, say, como el maldito mundo dice así, check it out, say, como el maldito mundo dice así, dice así, como el maldito mundo en Puerto Rico por la mesa, dejar de colapamente droga y en la calle puede ser rancar, por eso yo me siento en el mundo piezo, que es lo que pasa, niños que se levantan con un reño, hackeando al canete, porque ellos quieren rancaera. Para aquel que no me conoce, mi nombre es Blackface, es un estilo diferente para todos aquellos, que se ponen a boconear, que Blackface no la hace, cuando subimos hasta arriba el mundo se quiere caer, este año yo te juro que venimos a matar, si te metes en mi camino Blackface va a matar, yo te hablo de la drogarita, poco de matar, un estilo diferente para el que se puso a matar, yo te hablo de la drogarita, poco de matar, un estilo diferente para el que se puso a matar, un estilo diferente para el que se puso a matar.